...con una cámara de video. Si alguien estuviera ahí por 10 minutos tomando fotos de ti, ¿cómo se sienta? No sé, creo que me sienta desfavorable o solo diría hola, Tom. No ha funcionado. Pasa el tiempo y la pareja descubre asombrada que la cámara sigue invadiendo sus momentos de intimidad. Tom Hanks explota. ¡Hey, ven! ¿Qué plástico es el arco? ¿Tienes suficiente? ¿Tienes suficiente? No, solo quiero... Bueno, ¿cómo estás? ¿Tienes suficiente? Sí, gracias. ¡Muy bien! Cuando la estrella del rock Tommy Lee se casó con la vigilante de la playa Pamela Anderson los reporteros les persiguieron incansablemente. Pero tras años de persecución Tommy perdió el control al salir de un local de moda de Hollywood. sin duda fue una noche que el paparazzi no podrá olvidar. Aquí es el fotógrafo que golpea al acompañante de Sean Penn. Es otra táctica en ese trabajo sin reglas. Los paparazzi intentan provocar a los famosos para que reaccionen de forma violenta. La imagen de la estrella en acto agresiva se vende mejor. Un paparazzi no se rinde nunca, aunque se enfrente al hermanastro de Leonardo DiCaprio, Adam Farrar. Pero el fotógrafo obtuvo su recompensa, un reportaje fotográfico que podrá vender una y otra vez. Cuando posteriormente arrestaron a Farrar por intento de asesinato en el National Enquirer, rescataron las fotos de aquella noche. Una tarde en Malibú, Pierce Brosnan se siente a salvo de la persecución de los paparazzi, cuando de pronto descubre a dos de ellos grabándole desde una camisa. Brosnan ve que es imposible razonar con los reporteros e intenta otra táctica. Brosnan le da la mano y aprovecha el momento para tirar de la cámara y darle un manotazo. Este es el dilema. ¿Dónde empieza y dónde acaba la intimidad de los famosos? El problema no es exclusivo de las estrellas de Hollywood. Los personajes más populares de España, incluso los parientes de los famosos, también tienen sus roces con la prensa. A veces llegan a las manos. Vamos a verlo. No me pides así, porque no pides el respeto así. Sí, seguro, seguro. Tú no puedes perder el respeto a la gente porque eres muy mayor para hacer eso. Tú eres ningún crío. Oye, oye, oye. Dímelo ahora con la cámara encendida. Dímelo ahora con la cámara encendida, porque no eres ningún crío. No eres ningún crío para hacer eso, para perder el respeto a la gente. Yo no te veo ya. No, 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 no. Escucha, hazte, hazte. Venga, no te enfades. Hombre, amor, no te enfades. Hombre. Sácale fotos a tu puta madre. Venga, hombre. ¿Me estás oye? Oye, ya, ya, ya. Hombre. ¿Qué haces, tío? ¿Tú qué haces? A mí no me saques solo. Oye, por favor. A mí no me tocas la cara. A mí no me tocas la cara. A mí no me tocas. Tócame la cara, vamos, que te están grabando. Tócame la cara. Tócame la foto, eh. A mí no me saques solo. Que no te saques una foto. A mí en un sitio público. A mí no me grabe. ¿Pero tú me puedes sacar la cara a mí, gilipollas? ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué es? ¿De qué vas? Si me metes en un problema a mí, porque te doy ahora y te pones a llorar y a sangrar como un gilipollas. Si me metes en un problema a mí. Capullo de mierda. A mí no me toques. A mí no me toques, vamos. Ni se te ocurre volver a tocarme, eh. Seas quien seas, me da exactamente igual. A mí no me tocas. Aquí, perdón. Mira, ¿tú no quieres romper la cámara? Oye, 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 por favor. Oiga, pero no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puedes contestar dos preguntas? Mira, no te pego un noche porque eres hermano de este chaval. A mí no me amenazas, tampoco, eh. El padre del bailarín Joaquín Cortés tampoco está dispuesto a compartir sus momentos de relax con los vigilantes paparazzi. Rocio Carrasco se ve sorprendida por la prensa rosa en la clínica. A pesar del collarín no pierde el genio y se enfrenta a sus habituales perseguidas. Me dio, me dio. ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? Ya. Ya. ¿Puedo líarme? No, 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 no. ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? ¿Puedo líarme? He dicho que ya. He dicho que ya. ¿Ya? 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 Cuidado. 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 Cuidado, por favor. Cuidado, cuidado. Karen Beu, el exjugador del Real Madrid, sigue con su particular entrenamiento a la salida de la ciudad deportiva. El compañero sentimental de Adriana Skleranikova demuestra que no solo sabe manejar los pies. Claro que delante no tiene un balón ni a un bufis de boxeo, sino a un fotógrafo que al final sale mal para. No es que no me quiero ver ni el ojo, tío. Ya, tú tranquilo. No te pasa nada el ojo, ¿eh? Esto es cuestión de poco. Este reportero no pudo arrimar el ojo a una cámara durante un tiempo. Cambiamos de escenario. No te pasa nada el ojo. No te pasa nada el ojo de la la cámara,